El 2 de octubre del año de 1992, en el estado de Sao Paulo, ahí en la cárcel de Carandirú, hubo una rebelión de los internos del pabellón 9 de la cárcel que culminó en una terrible masacre. Ese conflicto se realizó entre presos y policías. ¿Cuál fue el resultado? 111 muertes. Sabes que se fue un día de tragedia. Pero ¿sabes que hubo una rebelión que involucró a muchas más personas que en este conflicto que hubo en Carandirú? Una rebelión universal con efectos catastróficos en todos los sentidos, solo que esa catástrofe llega hasta nuestros días. Nadie de nosotros va a olvidar lo que ocurrió en diciembre del año 2019, cuando todos nos estábamos preparando para un buen año, para recibir un nuevo año. Hoy, hoy, fuimos sacudidos por aquella noticia que amenazó con la vida de toda la humanidad. Escuchamos por primera vez la aparición de una pandemia llamada COVID-19. Trajo tanta crisis, tanto dolor, y cada día está llevando a miles de personas a la muerte. Hoy, hoy, quiero decirte que la primera pandemia ocurrió hace miles de años, cuando en un lugar perfecto apareció por primera vez la mancha de pecado, que comenzó a contaminar a los ángeles en el cielo, luego contaminó a los seres humanos aquí en la tierra, y esta pandemia de pecado lleva también hoy a miles y miles de personas cada día a la muerte eterna. Una rebelión en el cielo, o una pandemia llamada pecado, rompieron la armonía en el universo perfecto que había sido creado por Dios. Y allí nace la pregunta, ¿cómo apareció el pecado? ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció Satanás si Dios creó a todos los seres perfectos, a nadie creó con el mal en su corazón? Tú sabes que la Biblia presenta el origen y el fin del mal. Y hoy quiero contarte lo siguiente. Todos los seres celestiales reconocían a Dios con lealtad y amor. Es decir, en el universo había una armonía perfecta. Ahora, misteriosamente, el mal comenzó en el cielo. ¿Y cómo comenzó? En un ser creado por Dios totalmente perfecto. Dios creó a los ángeles con libertad y voluntad para poder servir a su Creador. Sin embargo, hubo uno de ellos que pervirtió esa libertad. ¿Cómo lo hizo? Él se independizó contra Dios, o se independizó de Dios y se rebeló en contra de Dios. En la Biblia nosotros encontramos cómo se usa la figura de los reyes de Tiro y de Babilonia para poder mencionar cómo comenzó el pecado. Hay dos textos que declaran de manera perfecta. El libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, allí dice, Y cuando vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 12, dice, o el versículo 12 y 13, dice, Tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el huerto de Dios estuviste. Te vestiste de las piedras más preciosas. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Sabes que el pecado comenzó en un ángel que tenía cualidades muy especiales? Aquí te menciono algunas. En primer lugar, era un querubín protector. Así dice. Ahora, ¿quién es un querubín? Un querubín es alguien que tiene una posición privilegiada entre los ángeles. O sea, ellos están directamente en la presencia de Dios. El libro de Isaías, capítulo 37, versículo 16, dice que Dios habita en medio de los querubines. ¡Wow! Ellos están directamente en la presencia de Dios. Número dos, el texto dice que Él fue creado perfecto. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos. Este ángel tenía un prestigio y su nombre significaba portador de luz. Y Él tenía gloria. Claro que tenía gloria. Perfecto eras en todos tus caminos. Ahora, mira lo interesante. La tercera característica es que estaba lleno de hermosura y de sabiduría. Eso dice Ezequiel 28, 12. O sea, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel noble. Era el primero en honra. Su forma era perfecta. Su porte era majestuoso. Una luz especial resplandecía en su rostro y brillaba. Sin embargo, el orgullo, la envidia y el egoísmo corrompieron su carácter. En su egoísmo, Él condició ser igual a Dios. Quiso ser adorado como Dios. Isaías 14, 13, dice, Él dijo en su corazón, yo subiré a lo alto y ahí haré mi trono. Él deseaba el poder y la posición de Dios. Y allí en el cielo comenzó a contaminar la mente de los otros ángeles. ¿Y cómo lo hizo? Distorsionando el carácter de Dios. Diciendo que Dios es injusto, que Dios es arbitrario, que sus leyes no pueden ser cumplidas. Y que Él prometía libertad. Y eso fue como una pandemia, porque ese sentimiento iba contaminando rápidamente. Que infectó la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y desde ese momento, se tornó un adversario. Y tú sabes que Él tuvo muchas oportunidades para arrepentirse de su mal camino. Pero su orgullo no le permitió retroceder. Y allí entonces ocurrió la primera guerra universal. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, narra cómo fue esa guerra. Dice entonces, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se reveló? Y la respuesta es muy sencilla. Si Dios hubiese destruido a Satanás, se hubiese generado una duda en el universo. Y la duda sería, ¿por qué Dios lo destruyó? ¿Acaso Satanás tenía razón y Dios quiso silenciar? Por eso él permitió que el tiempo pueda revelar, pueda revelar ante el universo cuál es el verdadero carácter de Dios y la maldad que había en el enemigo. Pero ¿sabes una cosa? El pecado es un misterio. ¿Cómo es que se contamina un corazón perfecto? Sin embargo, nosotros sabemos que Dios creó seres libres y seres inteligentes para que ellos voluntariamente puedan servirle por amor. Mas uno de ellos eligió revelarse. Dios también creó a Adán y Eva en la tierra. Y Dios cuando creó a Adán y Eva no los creó como robots programados para obedecer. Los creó como seres libres e inteligentes, igual que los ángeles. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo puedes probar que eres libre? Cuando la libertad es puesta a prueba. Por eso es que ellos tenían que pasar una pequeña prueba. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice que Dios colocó allí en medio del huerto un árbol que le dijo a ustedes, no podrán acercarse ni comer de ese fruto. Ahora, ¿por qué digo que es una pequeña prueba? Porque hubiese sido difícil si Dios hubiese dicho así. Solo del fruto de un árbol podrán comer y de todo lo demás está prohibido. Mas ahora le dice, de todo podrán comer menos de uno. Ahora, esa pequeña prueba demostraría su lealtad y su amor para servir a Dios. Era la pequeña prueba de obediencia para hacer el uso inteligente de la libertad que Dios les había dado. Mas ellos fueron advertidos de que había un mal himno. Y ellos sabían que solo había un lugar donde podría tentarlos, justamente en el árbol prohibido. ¿Cómo le gusta al ser humano acercarse donde está prohibido? ¿Cómo le gusta al ser humano tomar los mayores riesgos? Por eso termina en los lazos de la tragedia y de la muerte. Un día, Eva se separó de su marido y se acercó donde no debía. Y ahí aparece el capítulo 3 de Génesis, los primeros 9 versículos, donde narra la triste historia de la caída del ser humano. Ahora, Eva jamás imaginó que Satanás iba a venir disfrazado en el animal más hermoso de la creación. La serpiente hoy es uno de los animales más temibles por causa de la maldición después del pecado. Pero en el jardín del Edén, la serpiente era el animal más hermoso. No se arrastraba, ella volaba. Y ahora aparece hablando con Eva. Y Eva es seducida por el diablo, porque es la especialidad del diablo. Primero, disfrazarse en lo más bonito para luego seducir. Satanás hoy continúa con la misma estrategia. Y sabes que Satanás, él nunca muestra la cara. Él se esconde siempre detrás de lo que atrae. Y lo hace para luego seducir y llevar al ser humano a la muerte. Si quiere arruinar la vida de una señorita, puede seducirla detrás de un joven hermoso, para que lo aparte de Dios. Si quiere arruinar la vida de un joven, puede aparecer detrás de una joven muy linda para separarlos de Dios. Satanás seduce a las personas a través de un lugar, de una persona, de un vicio. Todo aquello que te separa de Dios es usado por Satanás. Por eso tú puedes cortar todo aquello que no te ayuda a crecer. Todo aquello que te impide estar cerca de Dios. Satanás apareció disfrazado. Y lo primero que colocó allí en la mente de Eva fue la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Tú sabes que la duda siempre es ser una de las mayores armas de Satanás. Lo mismo quiso hacer con Jesús allí en el desierto de la tentación. Él, cuando se presentó a Jesús en la primera tentación, le dice, si eres el hijo de Dios. Cuando el padre le había dicho allí en el bautismo, tú eres mi hijo amado. Ahora viene Satanás diciendo, si eres el hijo de Dios. Allí en el jardín del Edén, Dios había dicho que el día que coman del fruto van a morir. Ahora viene Satanás y dice, ustedes no van a morir. Es que el enemigo tiene una manera interesante de poder colocar esa semilla en nuestra mente. Y es a través de nuestros sentidos. Tú sabes que nuestros sentidos son las puertas del corazón. Y a través de los sentidos el corazón se llena. Ahora tú decides qué puerta abrir y qué puerta cerrar. Porque todo aquello que entra por nuestros sentidos es aquello que está lleno de nuestra mente. Mira cómo allí en el jardín del Edén se usaron los cinco sentidos. Número uno, dice que Eva vio del fruto, vio. Número dos, escuchó la serpiente. Número tres, tomó del fruto, palpó. Y número cuatro, comió. O sea, los cinco sentidos. Ahora, Eva colocó su apetito por encima de la palabra de Dios. El pecado fue un acto consciente. Ella eligió creer a Satanás antes que a Dios. Ella aceptó la propuesta que la serpiente le dijo, Ustedes serán como dioses. Ella se colocó de parte de Satanás al aceptar vivir independiente de Dios. Y eso es lo que hoy quiere Satanás. Eso es lo que hoy llena a Satanás en la mente de miles de personas. Los seduce a través de los sentidos y les propone vivir lejos de Dios. Una vida de libertinaje. Una vida sin reglas. Una vida donde el apetito está por encima de lo que Dios dice. Donde los sentimientos son más importantes que la palabra de Dios. Ahora quiero decirte una cosa. Dios no creó robots. Dios creó seres libres e inteligentes. Por eso en el nombre de Dios te digo, el mejor uso de tu inteligencia es usar bien tu libertad para escuchar la voz de Dios, para elegir vivir con Dios. Nosotros hoy tenemos la misma libertad para elegir lo que es mejor. Infelizmente muchos eligen un camino diferente. Muchos eligen rebelarse contra Dios. Ahora cuando el pecado entró en nuestro planeta afectó todo. Porque el pecado fue como un virus que fue transmitido rápidamente. La Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando vamos a Ecclesiastes capítulo 7 versículo 20 dice que no existe una sola persona que no peque. O sea, desde el momento que nacemos ya cargamos en nuestra vida la inclinación de vivir independientemente de Dios. Los seres humanos ya venimos a este mundo con el egoísmo enraizado en nuestro corazón. David decía allí en Salmos capítulo 51 versículo 5 decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, nosotros venimos a este mundo ya con esa naturaleza pecaminosa. Ese es un virus que está dentro de nosotros. Y si no tomamos la medicina morimos lentamente y eternamente. Y tú sabes cuál es la única medicina para nuestro problema. Es Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Él es el camino y la vida. El pecado nos separó de la vida y nos colocó en el terreno de la muerte. Y si queremos vivir tenemos que volver a Cristo porque Él es nuestra única esperanza de vida. Nadie puede cambiar su naturaleza pecaminosa a menos que no permita que Cristo lo haga. Tú sabes que el pecado afectó totalmente al ser humano. El pecado afectó el intelecto humano, afectó las emociones humanas, las motivaciones, la conciencia, la voluntad. Afectó la vitalidad. Por eso es que el pecado es el virus mortal que destruye vidas, destruye familias. Y si el ser humano no busca la medicina que es Cristo, comienza cada día a morir lentamente. Porque el pecado te esclaviza. El pecado te enseguece. El pecado te hace creer que tú eres libre para hacer lo que quieres. Pero tú no sabes que eres esclavo. El pecado te roba la sonrisa. El pecado te acaba con los sueños. Te acaba la vida. Te deja un vacío. Y Satanás te hace creer que te estás divirtiendo cuando en realidad te estás autodestruyendo. Por eso quien rechaza la salvación vive en constante autodestrucción. Satanás hoy no ha cambiado de estrategia. Tú sabes que hoy Satanás continúa disfrazándose detrás de lo más bonito para separar al ser humano de Dios. Cuando te separas de Dios, tú te separas de la vida. Y allí comienzas a morir. Cuando te separas de Dios, tu vida se coloca bajo el dominio de Satanás. Entonces tus deseos y tus impulsos se colocan en armonía con los de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice que el diablo ha descendido con grande ira sabiendo que le falta poco tiempo. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú sabes que Satanás es astuto para seducir, para colocar trampas, incluso para hacer falsos milagros, para separarte de la verdad. Y si él no consigue hacer con todo eso, entonces te amenaza, te coloca dolor, sufrimiento, tragedia, enfermedad, para que tú culpes a Dios. Y allí coloca la duda en tu corazón para que pienses que Dios te abandonó y que no vale la pena seguir sirviendo a Dios. Por eso es que el diablo celebra cuando en tu mente consigue hacerte creer que Dios se olvidó de ti. Que Dios es el culpable de todas las tragedias que te pasan en la vida. Sin embargo, así como Job, podemos ser fieles a Dios en la adversidad. Tenemos un refugio donde correr. Satanás jamás podrá devorar a alguien que se aferra a Dios, aun cuando la noche sea oscura en tu vida. Porque para que Satanás te pueda devorar, primero te tiene que alejar de Dios. Mientras el ser humano se aproxime cada vez más a Dios, Satanás no podrá hacerte nada. Por eso el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sabes que cada día tú tienes dos caminos. Ir a Dios o huir de Dios. Tener esperanza o seguir la desesperación. Amar la luz o aceptar la oscuridad. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, es un texto muy triste. Y allí dice que la condenación de los hombres estaba en que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cada día tú eliges vivir o morir. Por eso Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y 20, dice, Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Esa es la mayor invitación de Dios para ti. Deja el camino de la muerte. Mas Dios solo puede invitarte. Él no puede obligarte. Porque Él te dio libertad para elegir. Rosa, José, María, elige la vida. Cristo es la vida. La vida está llena de elecciones. Una elección equivocada trajo dolor y muerte. El ser humano estaba condenado a morir. Sin embargo, Dios tenía un plan. Porque al crear a Dan y Eva como seres libres, había la probabilidad de que elijan la muerte en lugar de la vida. Por eso, antes de crearlo, Dios elaboró un plan. Antes de que Dios diga, haya luz en la eternidad, se dijo, haya cruz. Y el rescate sería la sangre de Jesús. Jesús tomaría nuestro lugar. El mayor rescate pagado alguna vez en el universo fue el rescate de Dios por el ser humano. Él se colocó la corona de espinas que nos pertenecía para darnos una corona de gloria. Él tomó nuestro lugar para darnos un lugar en el cielo. Él murió en nuestro lugar para que tengamos esperanza de vida eterna. Por eso el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, 18, dice que fuimos rescatados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo ya destinado desde antes la fundación del mundo. El camino está diseñado. La puerta está abierta. La deuda está pagada. Sin embargo, todo este sacrificio no tiene valor a menos que tú no aceptes a Jesús. Queridos, la salvación no tiene que ver con lo que somos y ofrecemos a Dios. Tiene que ver con lo que Dios es y con lo que nos ofrece. Si fuiste demasiado lejos con tu rebelión, Dios fue demasiado lejos con la solución. Si nuestro pecado es enorme, su gracia es más grande. Tú no puedes subestimar la fuerza del pecado, pero jamás subestimes el poder de la gracia. Todo lo que tienes que hacer es aceptar su gracia. Esa gracia que salva. Es la gracia que transforma tu vida y te coloca en armonía con su voluntad, con su palabra y con su ley. Por eso no rechazas la medicina, porque el problema no está en la herida, sino en que tú rechazas la medicina y la medicina es Cristo. Tú sabes que hay tres cosas que Dios no conoce. Número uno, Dios no conoce un pecado que Él no odie, porque Él sabe que el pecado destruye a sus hijos. Dios no conoce un pecador que Él no ame. Nada de lo que tú hagas va a impedir que Dios te ame. Número tres, Dios no conoce un pecado que Él no perdone. Tú sabes que el pecado imperdonable es cuando tú ya no quieres perdón. Es cuando tu corazón perdió la sensibilidad y prefieres voluntariamente vivir en pecado. Pero mientras reconozcas que eres un pecador y necesitas de un Salvador, siempre habrá perdón para ti. Pero también la Biblia dice que no conoce un mejor tiempo que ahora para aceptar a Jesús como Salvador. Sabes que el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos y transformados por la gracia y el poder de Dios. Y tú sabes que el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que no cometieron graves pecados, pero que siempre rechazaron la gracia de Jesús y confiaron en sus obras. Hoy los brazos de Jesús se abren para recibirte, pero de nada sirven sus brazos abiertos cuando tu corazón está cerrado. Tú sabes que un día el pecado será eliminado y serán eliminados también todos aquellos que se aferraron al pecado en lugar de aferrarse a Cristo. Elige bien. No tome la elección de Lucifer y la elección de Adán y Eva. Elige a Cristo. Aférrate a Cristo. Él es la vida. Vamos a orar. Querido Dios, perdona nuestros pecados y reconocemos que al ser pecadores necesitamos de un Salvador que es Jesucristo. Danos tu paz. Coloca la esperanza de vida eterna en nuestro corazón. Hoy queremos ser aceptados y abrazados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.